Muy buenas chavales, atentos a lo que ha pasado en la última obra en el nombre de Rocío digamos que Rocío Carrasco ha amenazado, según ella, al redactor de La Vanguardia, es decir, Albert Dumenek asegurando que está engañando a la audiencia, que deje de hacer el ridículo lo ha llamado de todo, o sea, la ha insultado directamente llamándole, descalificándole, diciendo que no se meta con su equipo que hay mucha dignidad entre los trabajadores de su equipo y bueno, aquí no ponen los insultos, estoy viendo deja de ampararte en el paraguas de un periódico como La Vanguardia para Mentir deja de meterte con mujeres de mi equipo deja de tener atuaciones misógenas con gente de mi equipo es brutal lo que ha dicho, deja de decir semejantes gilipolleces y dedícate a investigar qué es lo que tienes que hacer y a informar a la gente que para eso te pagan ya quisieras tú tener una ínfima parte de la dignidad de la gente que tiene mi equipo desde los redactores hasta los que estamos aquí hasta el que limpia el suelo cuando nos vamos muy enfadada la hija de Pedro Carrasco según esta noticia ha explicado porque lo dice el redactor de La Vanguardia, es decir, Albert es falso dice que este señor dice que yo he engañado a la gente porque no tengo conocimiento de una querella que se me ha puesto el 13 de junio y da a entender que es que seguramente a lo mejor no ha sido ni admitida trámite tengo que recordar que la noticia es que está admitida trámite por eso Albert sigue diciendo que la que miente es Rocío Carrasco no sea que juega no sea que juega Rocío Carrasco pero insultar a un periodista de esta manera en directo bueno, en directo, grabado en abierto en una televisión nacional me parece de otra época de verdad, me parece de otra época y me parece que nadie se merece una falta de respeto tan grande ante millones de espectadores vosotros lo visteis comentad, opinad dadle a like al vídeo, suscribirse un beso enorme y chao, chao